Elizabeth Gillis es una actriz estadounidense que se lanzó la fama en 2010 con la famosa serie infantil de Nickelodeon llamada Victorious, creo que todos la conocemos, el crush de muchas personas, tanto hombres como mujeres. Pero, ¿qué pasa con Elizabeth? Porque de la nada todo el mundo se entera que tenía un romance prohibido con un señor, o sea, con una persona demasiado grande para ella, que aparte la conoció cuando ella era pues menor de edad, una niña, básicamente. El romance prohibido de Elizabeth Gillis con un señor. Ay, no haces. Es que yo sé que aquí muchos van a estar en contra o a favor. Yo he visto muchos comentarios que es en contra, que si lo ves así, si está medio turbio, o sea, bastante turbio, pero igual las opiniones pues es de cada quien. Yo desde mi perspectiva siento que eso sí estuvo medio raro, pero les contaré la historia y ustedes me dirán al final qué opinan respecto a esto y si ya sabían de todo esto porque veo que muchas personas ni sabían ni estaban enterados. Así que sin más, te invito a suscribirte porque se vienen más videos de artistas, casos turbios y todas esas cosas. Y pues nada, vamos a comenzar con este chisme. Elizabeth Gillis, como les dije, fue muy reconocida en Nickelodeon por participar en la serie de Victorious. Ella audicionó a sus 16 años de edad para el papel de la famosísima Jade y a los 17 años comenzó a firmar la primera temporada de esta serie. La neta es que muy icónico en su personaje, ya la vemos ahí como que ruda. Hay cosas cuestionables que podríamos ver, pero es más respecto a su pareja en Victorious, ¿no? Pero bueno, esa es otra onda. Actualmente y desde 2020 es que ella está casada con Michael Corcoran, que es un músico y compositor, que es también conocido como Backhouse Mike. Y una de las canciones que tiene y que tal vez muchos de nosotros conocemos, es la intro de la serie de Nickelodeon de Sammy Cat, llamada Just Fine. O sea, creo que muchos a mí la llegaron a escuchar, tal vez no su favorita, pero la reconocen. Y pues él es el que hizo esa canción. Y bueno, él también ha estado detrás de la producción y composición de la mayoría de canciones de otras series de Nickelodeon, especialmente de los éxitos de Dan Schneider, iCarly, Drake y Josh, Zoe 101 y pues también en Victorious. O sea, contexto aquí importante, él trabajaba como quien dice en lo de Victorious también y pues todos los importantes programas de Nickelodeon que ya conocimos. Pero la pregunta aquí es ¿desde cuándo Elizabeth y Michael se conocen? O sea, la versión oficial es que se encontraron en el set de Victorious en 2012 cuando Liz tenía 19 años y él 40 años. O sea, ¿entienden? 19, 40 años. O sea, la diferencia es abismal. Normal, pues no sé si puede ser totalmente. Y es que si reflexionamos y nos ponemos a pensar, es probable que él la conocía desde mucho antes. O sea, él era pues de la industria, ella audicionando y todo. Yo creo que él sí sabía de ella. Imagínense desde cuando la conocía, o sea, muy chica. Definitivamente ella era muy chica y aparte etapas súper, súper diferentes. La relación profesional de Michael con Nickelodeon y Dan Schneider, como hemos mencionado, se remonta en años antes de 2012. De hecho, trabajó en Victorious como compositor musical de la temporada 1. El siguiente es que él sabía quién era ella desde el principio, lo cual es bastante inquietante porque pues ella siendo menor, o sea, no era mayor de edad. Elizabeth en 2009 a los 19 años, el mismo año en que se dio la noticia de que había sido casteada para Jade en Victorious. Fue a partir de entonces donde la actriz estuvo involucrada por cuatro años en la serie de Nickelodeon. La pareja se casó en 2020 en plena pandemia, en una ceremonia íntima y alejada de los medios. Nadie conocía de la boda, ni siquiera de la relación entre ambos, hasta que Elizabeth la anunció en su cuenta de Instagram. O sea, la mayoría quedó totalmente sorprendidos porque no sabíamos qué estaba pasando, o sea, desde cuándo ella mantenía una relación con él. Ella tenía 27 años y el 47 cuando se casaron. O sea, se dan cuenta 20 años de diferencia. Y es que Elizabeth Gillis en 2022 desmintió a un pequeño canal de YouTube que hizo un video sobre la diferencia de edad en su relación con Michael Corcoran. Ay, no, Elizabeth, por favor, no voy a hacer un video. Quizás que me denuncia también, no, por favor. Es que, o sea, ella, yo creo que era consciente que la edad pues estaba muy, muy diferente. Pues obviamente hay gente que critican directamente o tiran hate. Aquí yo lo que veo es que obviamente estaba mal porque significa que él ya la conocía desde muy chica y o sea, qué señor va a querer andar con uno súper jovencito. O sea, puede haber esa manipulación, se sabe en toda esa onda. Y es que en el video que ella pues fue el del que se quejó, del que no le gustó, se mostraban viejas imágenes de Liz y Michael que hasta el momento han sido borradas de todas partes. Aunque las imágenes no son pruebas de que ellos estuvieran entonces en una relación, sí demuestra que se conocían mucho antes de lo que se dice. Y entonces aquí mi pregunta es si lo de ellos no fue mucho antes y además no tienen nada de malo porque Elizabeth como que se alteró porque ya salieron a la luz esas fotos. Fue como de que quítenlas. O sea, yo entiendo que puede haber mucho hate por parte de las personas en internet y demás, pero pues si no era nada malo, si no pasó mucho antes, ¿cómo por qué ponerse de ese modo? Elizabeth también reveló en una entrevista en el programa de Jimmy Kimmel que se mudó con su novio apenas dos semanas después de comenzar una relación con él. Recordemos que, según se cuenta, comenzaron dicha relación cuando ella tenía 19 años. Y pese a todo, pues ella defiende su relación y creo que es algo normal en defender tu relación, ¿no? Y se asegura en demostrar y recalcar en cada instante que ella fue la que se interesó primero, o sea, la que dio el primer paso, la que se enamoró primero, como diciendo que él no tuvo nada que ver. Ella dijo, vino al set, conoció al cast y después le dije a León que quería ser su novio y salir con él. Él no tenía interés en mí, nunca me vio de esa forma. El caso de Liz no es único. Durante años solo se ha evidenciado que las producciones de Nickelodeon no protegían el ambiente del elenco adolescente, permitiendo y respaldando relaciones poco saludables o promoviendo incluso estilo de vida poco saludables. Y pues eso ya lo hemos visto, o sea, yo he hablado un poco sobre lo de Nickelodeon, lo de Daniel Schneider y sabemos que sí, hubo cosas muy turbias, o sea, ni siquiera lo del caso de Drake Bell que sabemos que él sufrió abuso y pues nadie en el set sabía nada, o sea, como que, ¿cómo lo van a saber? O sea, por favor. Incluso Jeanette McCurdy también estuvo involucrada en una relación con un miembro del personal de iCarly, quien era mayor que ella. En su libro describe cómo a Daniel Schneider la hacía consumir alcohol, comparando su experiencia y la del elenco de iCarly con la de Victorious, donde iban de fiesta y bebían con frecuencia. Así recordemos que se hablaba mucho respecto al cast de Victorious, todo lo que hacían en el backstage, se podría decir, que los obligaban a tomar y que ya después ellos pues se agarraban según la fiesta y siempre tomaban, tenían relaciones sexuales y todo ahí entre ellos, no sé, como que según empezaba como obligados y después ya era habitual para ellos. Incluso se hablaba pues de drogas. Este TikTok de Avan Joya confirma este caso. Imaginen un descuidado que debía estar todo para que actores como él no recuerden nada de la serie que protagonizó, pero así de todas las fiestas cada noche. Durante los primeros años de su relación, Elizabeth evitaba presentar a Michael como su novio en público, refiriéndose a él como un amigo o compañero de cuarto, a pesar de que llevaban viviendo juntos y en una relación por meses. Pues es lo que les digo, o sea, si todo fue normal, entre comillas, normal, como porque ella tendría que estar mintiendo tanto. Aquí ella cuenta como su novio Michael solía organizar fiestas masivas donde cualquiera podría entrar a la casa, misma casa a la que ella se mudó dos semanas después de iniciar su relación a los 19 años, por lo que le pidió que esas fiestas fueran solo con invitados. Elizabeth defiende la diferencia de edad entre ambos. Incluso una fuente cercana dijo lo siguiente. Nunca ha sido un problema para ellos. Las probabilidades de que ella estuviera con alguien de su edad eran entre cero y tres por ciento. Tienen suerte de que esa sea la diferencia, pues pudo haber sido más loco. Pero nunca ha sido un problema para nosotros. Y nadie que me conoce, me conoce las probabilidades de que me ever date o maravillan. A cualquier persona de mi edad se cayó entre 0 y 3 por ciento. Así que, nos hemos sufrido, en realidad, que esta es la diferencia de edad. Como que lo tomé como algo normal, como lo mencioné. Yo siento que realmente pues cada quien, sus relaciones y todo lo que quiera hacer. Esto pues ella es una figura pública y obviamente por eso, como que da de qué hablar, ¿no? Porque pues está haciendo público y eso puede pasar en la vida cotidiana de cualquier persona promedio. Una chica muy joven con una persona un poquitito más grande que podría ser su padre o hasta su abuelo, ¿no? O sea, relaciones muy, muy de diferencia de edad fuertes. Yo en lo personal, como he leído mucho respecto a psicología, o sea, no estudiéseo, pero he leído muchas cosas. Sé que pues aquí sí puede haber una manipulación y aunque no la haya, pues aún así, la diferencia de edad sí es abismal y sí es muchísimo. O sea, son etapas súper, súper diferentes y quiero o no llegar a un punto en el que eso les puede afectar. Pero bueno, ella no ha dicho más al respecto. Lo poco que ha dicho, como les dije, pues siempre es defendiendo eso y diciendo que ella fue la primera en dar el paso. Pero bueno, la verdad es que se sorprendió mucho. Cuando yo me enteré, dije, es que esto no puede ser real. ¿Cómo voy a andar con un señor súper grande? Pero bueno, ustedes comenten si ya sabían respecto a esto. ¿Qué opinan al respecto? ¿Les parece que está cool o está mal? Si quieren que hable más respecto a Victorios o algún otro programa, show de Nickelodeon o algún caso de famosos o relaciones, digan en los comentarios que yo les estaré haciendo para mi próximo video. Por favor, bestia, recuerda suscribirte, compartir este video a personas que les gustan así los chismesitos para que si yo pueda crear contenido de más calidad. Espero que suene bien con ese micrófonito. Trato de cambiarlo al otro lado muy grande, pero no sé si el sonido esté muy bien. Es que la verdad hay unos que son muy, muy caros, pero pues vamos a trabajar por ello. Y aquí abajo te dejo un video que te puede interesar. Solo dale click y listo, podrás ir a verlo. O puedes checar mi canal ya que tengo más temas de casos de Hollywood, relaciones y muchas cosas. Aquí abajo te dejo mis redes oficiales y en la cajita de descripción con el link por si quieres seguirme en alguna. Sin más que decir, nos vemos en un próximo video. Bye. Bye.